¡Atención! ¡Atención, vacilón! Preparados para comenzar la aventura ¡Pues allá vamos! ¡Y sube, sube! ¡Hasta lo más alto! ¡No miréis hacia abajo! ¿Ya sentís castillitas? Pues lo mejor está por llegar ¡No olvidéis pulsar el botón de efectos especiales! ¡Azul refresco! ¡Rojo caliente! ¡Vamos a darle un poco de marcha al cuerpo! ¡Acaraditos! ¡Fuertes! ¡Preparaditos! ¡Foto! ¡Foto! ¡Y la batata! ¡Enlazados! ¡Patata! ¡Ahora! ¡Sus per Corona! ¡Laswanza! ¡Perogemoslas! ¡A潞aditos! ¡A toe! ¡A Working con V Catalonia! ¡Y ahora unas vueltecitas locause! ¡Huy! ¡ineroso! ¡Qué departo! ¡B Maco! ¡Vpe! Un pequeño respiro no viene mal, todo va genial, ¿no crees? Atención amigos, cuidado con el gasto. Pues hasta aquí llegamos, muchas gracias por su visita y espero que volváis pronto para disfrutar de un nuevo y emocionante viaje. No olvidéis vuestras fotos recuerdos en la taquilla de la salida. Hasta luego Lucas.